¿Quién va a trabajar para este taller? Yo también, así que estamos con muchas ganas de llevar los tiempos para Argentina y agradecer también a toda la gente de Ghana, especialmente al presidente que los ha recibido, a todos los organizadores, así que muy contentos y los han recibido muy bien y bueno, nos vamos a ir muy felices desde el país de Ghana como lo han recibido. Él sabe que la victoria de Isaac va a ir a la posición para el título mundial, así que hay muchas ganas de ganar para él. Él representa el país de Argentina y ha tenido nada mas una buena recepción del público y es muy feliz de estar aquí en el final.